...por la oportunidad de hablar y compartir unas cuantas ideas alrededor de este tema. Realmente es difícil añadir algo después de todas las conversaciones que hemos tenido, pero me gustaría de una manera muy clara y concisa mencionar cinco cosas muy concretas. La primera es justamente el hecho de que la pandemia ha puesto en blanco sobre negro la importancia de la conectividad y la importancia del 5G como un catalizador para el desarrollo social y productivo de nuestra región y también, en particular, del propio Chile. Estamos en una situación donde hablar de neutralidad tecnológica conlleva necesariamente hablar de una convivencia de distintas tecnologías y donde el 5G va a ser un elemento esencial para todo lo que tiene que ver el desarrollo económico en el periodo post-pandemia. El segundo punto que quisiera hablar es que, precisamente, lo que estamos viviendo tiene tres tipos de dimensiones muy diferentes. Primero, hay un cambio claro en los modelos de negocio de los operadores. Segundo, hay un cambio en los patrones de consumo de los distintos usuarios. Y tercero, hay una clara necesidad de adaptación de los marcos normativos y los marcos institucionales por parte de las autoridades. Es decir, estas tres cosas concretas, insisto, cambio en el modelo de negocio, cambio en los patrones de consumo y, tercero, una adaptación del marco normativo, hace, necesariamente, que nos tengamos que mover hacia una necesidad de intervención por el lado público. Va a ser necesaria, va a ser una condición necesaria para poder, justamente, garantizar esos objetivos de universalidad en términos de digitalización y va a ser necesaria para favorecer el despliegue y las inversiones por parte del sector privado. Porque hablar de inversiones y hablar de 5G es hablar casi, casi de la misma cosa. En este momento, nosotros estimamos que la brecha de conectividad que tiene Chile, en este momento, es aproximadamente de 1,7 billones de dólares, de los cuales aproximadamente 500 millones de dólares están asociados a inversiones en conectividad en zonas rurales. Lograr reducir estas, digamos, estas inversiones, o lograr materializar estas inversiones, mejor dicho, tendría impactos directos en términos de crecimiento económico. Estimamos alrededor del 5,7%. En términos de productividad, 4,7%. Y en términos de crecimiento del empleo, en términos de crecimiento de empleo directo, aproximadamente 230.000 empleos directos. Por tanto, hablar de 5G, hablar de inversiones, hablar de digitalización, hablar de universalidad, suponen necesariamente, y este es mi quinto y último punto, hablar de distintos modelos de financiación y donde, de nuevo, pensar en alianzas público-privadas, pensar en modelos de despliegues innovadores, donde tengamos en cuenta justamente mecanismos de garantías o cómo utilizar precisamente fondos de servicio universal o desarrollar mecanismos nuevos como puedan ser los bonos digitales, van a ser elementos fundamentales para reducir esta brecha y para avanzar justamente en estos objetivos de inclusión social, pero también de inclusión productiva. Agradezco de nuevo a DPL y a las autoridades la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y nos estaremos viendo a lo largo de las próximas sesiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, mi querido Antonio. Continuamos con esta jornada, que es una jornada absolutamente apasionante. es una jornada a partir del liderazgo que ha adquirido en los últimos años Chile y que quedó plasmada a partir de la licitación sobre espectro 5G hace algunas semanas. Quiero continuar la jornada del día de hoy, pero antes quiero agradecer a las empresas y a las instituciones que han permitido que esto suceda el día de hoy. Quiero agradecer en primer lugar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Quiero agradecer a la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio también la oportunidad de que estemos en esta jornada. Quiero agradecer a la CEPAL, específicamente a su organismo ILAC, quien es una vez más cómplice de estos proyectos. Y de manera muy especial también quiero agradecerle a Cisco su apoyo para que esta transmisión sea una realidad, a Huawei, quiero agradecer a American Tower, quiero agradecer a Motorola Solutions, quiero agradecer a Nokia, quiero agradecer a Didi y a Mediatek la posibilidad de que el día de hoy estemos transmitiendo este debate, este diálogo y este conjunto de información para toda América Latina. Chile 5G. A continuación quiero darle la más cordial bienvenida a otro de los pensadores digitales latinoamericanos. Él es Mario de la Cruz, quien es director senior para Asuntos Públicos para América Latina de Cisco y quien también, al igual que Antonio y todos los colegas que me han precedido, es no solamente un profesional del sector, es también un pensador digital relevante en el debate digital de América Latina. Mario, querido, la pantalla es tuya. Adelante.